Vamos a darle hoy directamente a un juego llamado The Carter's 2 Sin más presentación, vamos para allá y vamos a dar link Vamos a checar Están dando ahí unos cuantos regalos Aparecer ahí como algunos retos y todas esas cosillas por acá No sabemos dónde vamos a poner la pantalla Ahorita que comencemos vemos dónde la ponemos Pero aquí en la parte de abajo está para... Si lo sigues en Steam y todo eso vamos a poder... Déjenme la acomodo para que puedan ver Ahí les dan unas recompensas Ahí si los agregan y todo eso Este juego va a estar gratis, no sé si está la versión demo gratis A nosotros no la dieron, pero vamos a seguir probando ¿A poco Sideline dice el de abrillo? Pues sí, ¿no? Bueno, vamos a regresarnos para acá Y vamos a probar... No sé, hay retos al parecer Hay arcade No sé, vamos a ver el challenges Que es el... Challenge Que es el modo que nos dice ahí que nos regalan algo Finish playground, finish primero, segundo Ok, no sabemos qué significa esto de finish playground No sé si no se pueda o qué, pero... Pues no lo puedo poner al parecer Vamos a poner el arcade Está adaptativo Sunday Driver License Racer Speed Freak Karting Legend No tengo idea de que sea... Ah, ya, es la dificultad, ¿no? Pues adaptativo, ¿no? No sé qué son... ¿Qué es esto? Carreras Eh, dúo Mixto Si viene agarrado, si te dice algo no lo creas Nos va a pasar el chisme de algo Ok, como personajes tenemos a estos descubiertos Que son los que supongo que sacamos Con esto tenemos a la gata Creo que me gusta la cosa azul Más que el chango este Ok, y tenemos aquí Los personajes Las rondas Y ya, vamos a ver Son 16 carreras Es como el Grand Prix de Mario Kart Y vamos a ver qué tal ¿Qué pasa de chisme? ¿Qué pasa de chisme? Dice Este Déjenme conecto este Y a ver qué A ver qué es eso Eh... No sé Este juego tiene como Las expectativas Un poquito altas, creo En el demo se ve bastante bien Bueno, en el trailer más bien No en el demo Este es el demo Ya lo veremos Ahorita mismo No se ve nada mal Me recuerda más Al estilo Crash Steam Racing ¿No? Vamos a ver Tenemos Sí, hasta de hecho La forma en la que agarramos objetos La música también recuerda un poco a Crash Steam Racing Vamos a ver si hay boost Parece que también hay boost Este, tenemos un misil Este juego va a ser gratis Al parecer Según entiendo Va a ser free to play Obviamente van a vender skins Y todo ese tipo de chiches Vamos en tercer lugar Ok No sé qué lancé Pero como que no sé Si salió o no salió Creo que como iba cayendo Lo perdí Sí, se mueve bastante bien O sea, se mueve muy a la Mario Kart Definitivamente O sea 100% está bien Ahora, el Crash Steam Racing Team Racing Tiene rato que lo jugué Así que no estoy segurísimo de Ah, está Así lanzamos el misil Del estilo ¿Qué onda? Narga Kuga Kawaii Narga Kuga Kawaii ¿Cómo estás? Bienvenido al canal A ver, vamos Vamos por ese primer lugar Ya está en cuarto Tercero Algo me falta ahí Como que saltar, ¿no? Como que pareciera Que me hace falta saltar Y ahí había Turbo Del otro lado Ah, sí Miren Como que si salto En el aire Algo sucede Ya vieron Puedo caer como con Turbo Ahí salto Y cuando caiga Presiono el Turbo También cuando vas Dando las curvas Como en Mario Kart Pareciera que cargaras Pero no siento que cargue Ya voy en séptimo De repente me dejaron La dificultad Está como adaptativa O sea, entre más Supongo que Más adelante Vayamos Más difícil Se va a poner Wow De séptimo A primero, ¿eh? Sin miedo Al éxito Uy Segundo No 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 El Turbo Cambió de lado O era Otra parte del mapa Vámonos Primer lugar ¿Soy yo el objetivo De algo? Vámonos Solamente aquí Ah, tenía objeto Ya Bueno, así nos fuimos Con el primer lugar En la primera carrera Los Turbos Los haces con el botón De al lado Que sería el mismo Botón de saltar Ah, o sea Hago lo mismo O sea, me dejo Deslizar Y luego lo presiono De nuevo Y voy a tener Turbo Ok, ok Eso no lo he Probado Vamos a probarlo El comentario De Abrillo Sí Dice que Dice Abrillo Que trae chisme Que algo sucedió Que nos vas a contar L1 Te salen las barras rojas L1 Te salen las barras rojas L1 Bueno, con L1 Estoy jugando con mando De Playstation Con L1 Según yo Salto También O sea, es como L2 L1, L2 Saltas Pero déjame Déjamelo pruebo Porque me salió algo Con L2 Hace ratito Vamos a ver Se tarda un poquito Encargar, eh Pero me imagino Que es normal Dos Uno Ok Entonces mantengo El derrape Ya Super Y tenemos ahí Como un turbillo Ah, o sea Puedo hacerlo Varias veces Ok Entonces ahí Pum 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 Tenemos tres Es como Esto es Creo Creo que esto Sucede Más o menos En Crash Team Racing ¿No? Esto no Esto A la Mario Kart No es Según yo Oh Oh No estoy seguro Pero en el Mario Kart Double Dash Creo que hacías El Burst Diferente No estoy Tan seguro Como el Mario Kart CTR ¿Cuál es el CTR? No me acuerdo Del nombre Sí Puedes hacer Cadena de turbos En el CTR Ya Ese es el CTR El Double Dash Ah Crash Team Racing Ya 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 Perdóname No la capté Ok Ok Sí Entonces a la Crash Team Racing Esto está bueno Esto está bueno A ver Ahí había un atajo No lo vi antes Tuve un poquito De latencia Ahí No sé si fue Por el Por el ¿Por qué? O sea Se ve lag Se ve muy lag ¿No? Oh Se está poniendo Ultra lag A ver A ver A ver A ver Está lagsísimo Todo Déjenme ver Así se veía Está muriéndose A ver Ya no me veo mal Como que de repente Se subió Así Muy cañón El Rendimiento Déjenme Quito El Epic Games Que está abierto Vamos a tratar De cerrar Todo lo que no Estamos utilizando Que nada más Son esas dos cositas A ver si No se vuelve loco Otra vez Vamos a resumir Y Se ve lagsísimo Viejo No había visto esos Así se veía Ok Para empezar También La cámara Se ve Muy borrosa Pero cuando Pongo play Se ve Laxísimo 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 Vamos a ver Si con los gráficos Como dice Balagos Pero Yo lo veo bien O sea No lo veo tan mal En el juego O sea En el juego Lo veo bien Lo que pasa Es el stream Se está petando Entonces No es cuestión De A ver Vamos a ver Sin video Resolución Está bien Vamos a poner Sin sombras Pueden poner Disable No Soft shadows Disable Por Smoother Gameplay Enable But ensure FPS Is stable Ok Ok Vamos a ponerle Disable Todos Disable Yo creo Que es mejor Vamos a ver Pero igual Me veo lajo O sea Siento que El stream Se está muriendo Ok Vamos a darle O sea Creo que Creo que Como que sintiera Yo que es Algo de mi compu Pero no sé Vamos a ver Si se guardo Si A ver Le activamos El v-sync Pero Ahí está Como que ya Mi compu Se va Más fluida A ver Ya no Bueno No sé si fue Lo del v-sync O fue lo De todo lo demás Pero ya está Corriendo bien No sé Dónde poner La cámara Déjame ver Lo voy a mover Un poquito A la izquierda De ahí Lo voy a mover Es que La interfaz Como que No tiene Toda la orillita Exactamente Entonces Donde me ponga Estorbo Déjame ver Si puedo ponerme Aquí ¿Aquí había algo? Creo que Me voy a poner ahí Creo que ahí No había nada Déjame ver Sí Creo que esto Había ahí ¿No? Oh Dice Es el tema De los FPS Que está haciendo Más FPS Y no tienes El v-sync Pero ya Ya lo activé ¿No? Lo puse activado Ya te estaba petando Sí Estaba Estaba petando Sí Como dices Lo de los FPS Puede que sea El problema Que haya pasado ahí Ok Hay como que Pequeñitos atajos Por ahí Estamos en la tercera vuelta Y creo que no vamos a lograr El primer lugar Uy Creo que me hubiera ido por allá Vamos a ver si podemos No Segundo Se nos fue Estuvo muy distraída Esta carrera Con el bajón Pero está bien Estuvo bien Que lo pudiéramos Corregir Ahora va fino Va fino Ya Ya Es que Si estaba De hecho Así el El OBS Me decía Así como Estás petando Estás petando Estaba todo en rojo Todo en rojo Muriendo Déjame Me pego tantito Más al borde Ahí está ¿Qué jugamos? Hola ¿Qué onda Jime? O sea Acá andamos Dándole al Al De Carter's Doom Creo que este juego Va a estar también Para todas las consolas No estoy seguro Pero según yo Va a tener Crossplay Y va a estar Bastante interesante Creo que Hacía falta Un competidor Diferente Para Este tipo de juegos Que no fuera Mario Kart Ni Crash Y según yo Hay una versión 2 Por eso que Este es Digo una versión 1 Porque pues obviamente Esta es la versión 2 La versión 1 No la hemos jugado Ya ven que jugamos También los Garfield Kart Y todo eso Pero la verdad Están muy lejos De ser Algo Parecido Algo que Al menos Le compitan Un poquito A los Mario Karts Este se siente Bastante bien O sea como que Todo se siente Todo se siente Muy muy fluido Se ve que ya Tienen estudiado El género Bastante bien Y me siento Literal como si Estuviera Un Crash Team Racing A lo mejor No un Mario Kart Del todo Pero si un Crash Team Racing Con elementos De Mario Kart Así como Con un poquito Conozco mucha gente Que tiene Favoritismo Por el Crash Team Racing Sobre el Mario Kart Yo sinceramente Creo que Mario Kart Tiene un toque Más Divertido Para mi Pero no se Si este Si realmente Es tan diferente O sea si siento Que los dos Son divertidos Nos tocó Irnos por arriba Me pregunto Si podremos Ir toda la carrera Haciendo turbos A la Mario Kart 64 Volamos Ahorita los veo Es que No puedo No puedo leer Y conducir Cuando voy Tan rápido Y el chisme El chisme Es antier Me hicieron Un raid De 89 Y el wey Hizo Se Como Se hizo SEO Solito Ah ya El era Este Es que no se Que es el SEO Pero me imagino Que aparece En la pantalla O algo así Ok El labrillo No desaprovecha Oportunidades Buen raidsazo Entonces Ok Vamos a intentar Ir por el primer lugar Ahorita leo lo demás Estamos en octavo O sea Creo que Esa Curva de ahí No nos ayuda en nada Uy Creo que ya Ya perdimos Esta carrera Por mucho Estamos demasiado lejos Ya me dejaron Todos Ya pasaron Todos Por la meta No A esta hay que darle Restart Se ve bien Pro Ya jugaste Garfield Kart Si Garfield Kart Ya los Jugamos los dos El primero Y el segundo Y el segundo Está mucho mejor Que el primero Pero están Muy lejos De parecerse A estos No le puedo Dar Restart Te quedas así Ok Te quedas con los puntos Está bien Eso está bien Porque es un Grand Prix Entonces los Grand Prix No deberían tener Restart Pero está bueno Si jugamos los dos Los dos Garfields Están Interesantes Pero Nah Este está más Este está más Mucho más Si se ve Mucho mejor En cuanto a gráficos La movilidad Las animaciones Las armas Todavía las armas Creo que Me quedan un poquito A ver Están chidas Están creativas Las que hemos visto La metralleta Los misiles Pero como que Siento que se pierden Mucho Algo que me gusta Mucho de Mario Kart Es que las armas Se ven muchísimo O sea Ves Exactamente El caparazón rojo El caparazón verde Que te va a pegar El azul Todo Se me olvidaba Que hay que tirar turbo Cuando vas cayendo Hay que adaptarse Nada más Al nuevo estilo Cuando vas cayendo Hay que estar Presionando Y Al dar las vueltas Hay que aprovechar Los turbitos Pues creo que Si se podría hacer Como en Ah Como en Mario Kart 64 Que vas haciendo Turbos Prácticamente A todos lados Todo el tiempo Esto es como La barra De jugadores ¿No? Hace rato Fui a comprar Unas tunas Siento las espinas En todos los dedos Siento que tengo Espinitas Mini Micro Espinitas Clavadas En cada uno De los dedos Creo que ya Ya manejamos mejor Está chido Que sea adaptativo La dificultad Porque así Vas este Como más tranquilo De no estoy jugando Nivel easy O nivel Hard Sino que se adapta Así de Ah ya te pasaste De lanza Se pone difícil Vas muchos kilómetros Adelante Se pone difícil Vámonos De repente Como que Hay unos parones Ahí Yo me imagino Que todo esto Es por el stream O sea Es demasiado peso Por cierto Actualizamos Ya disco duro Lo comentaba Que lo quería cambiar Y al fin Ya tenemos Entonces ya tenemos Más espacio Y la neta Ya ni instalé Nada De los juegos Dije Vamos a ir Instalando Uno por uno Lo que vayamos Jugando Lo vamos Poniendo No sé La verdad Creo que está Bastante bueno En primer lugar Ahora sí Nos llevamos Primer lugar ¿Cuánto Vamos en el Grand Prix? Estábamos ¿Qué? 145 Todavía podemos Ganar La copa Vamos en la cuarta Carrera Son 16 carreras Entonces nos vamos Vamos a echar Todo el Grand Prix Completo Este está bueno Porque incluso Creo que Podríamos hacer Carreras con Con los espectadores Con todos ustedes Y hacer este Premios Y todo eso ¿No? Quizá organizar Torneos De De Grand Prix Y todo eso Creo que Eso en Mario Kart Hubiera estado chido Pero lo malo De Mario Kart Es que no está Accesible Para muchas personas Sobre todo Porque Necesitas Una necesitas Nintendo Switch Ahora ya tienes Nintendo Switch Pues ahora necesitas Nintendo Game Pass O esa cosa No sé cómo se llama El pase De Nintendo Switch Entonces No man No agarre arma Se me olvida Que en los En los saltos Tengo que Tengo que apretar El turbo Antes de caer Ok Tenemos armas Por acá Ya fue todo eso No va Se agarre arma Vámonos Perros A dormir Se siente muy ágil La verdad La conducción Se siente bastante chida Y eso me gusta Creo que también Algo que no me encanta De Mario Kart Es el control De Nintendo Switch La verdad Lo de medio Detesto Te va a hacer Uno de los controles Más incómodos Que ha hecho Nintendo Jamás En la vida Ahora Si es muy versátil Eso si No se los voy a quitar Tienen su mérito Pero es demasiado Incómodo Sobre todo Cuando lo agarras Nada más El Joy-Con Solito El chiquitito Para mis manos Es incomodísimo Me imagino Que para alguien De manos pequeñas Pues le da igual No ¿Qué pasó? No sé si me pegó algo Ni siquiera lo vi Si, si Pero como que Me volvió a parar ¿No? Ya está cerca La meta ¿No? A ver No, todavía falta un poco Ok, vámonos Ah, es que Creo que había caído En el gas Hace rato ¿Verdad? Por eso me fui Segundo lugar No sé ni qué puse De ítem Los presiento cerca Y ya estamos Muy cerca De la meta Me hubiera ido Por la La de allá Uy, uy, uy Uy, uy, uy Sentí el fuego Atrás Nos llevamos Primer lugar 195 Ya nos despegamos Un poquito 25 Ok, ok ¿Qué más? Sigue Todas las pistas Tienen como muchas rampas Para esto de estar haciendo los turbos ¿Y qué otra cosa hemos visto? Hay mucho camino como atajo ¿No? Aunque realmente no es atajo Es simplemente como Como otro camino Siento yo Por ejemplo ahí Había una vuelta Hacia la derecha Vamos a probarlo Para la próxima vuelta Poder ver el mapa Te ayuda mucho Por ejemplo Apenas estamos jugando Un juego retro Donde no te viene El mapa Y tú vas Simplemente viendo El mapa Pues conforme lo vas avanzando Ahora No sé Que tanta edición Tengan los carritos Por ejemplo Ya en la versión Pro Esta Recuerden que es una versión Demo Entonces No estamos viendo Todo el juego Completo Va a haber Varios modos De juego Y eso También se me hace Súper interesante Porque si es online Con muchos jugadores Buscas partida Como si buscaras partida En Fortnite Entonces va a estar bueno Y aparte La cantidad de jugadores Que se va a poder meter Por partida Creo que va a ser Muy grande Entonces Eso es lo Lo más interesante Porque estamos acostumbrados A jugar estos juegos Con A lo mucho 8 jugadores O no sé Si ya En los Mario Kart Creo que ya se podían más ¿No? 16 No sé Pero creo que aquí Así va a ser una cosa Bastante monstruosa Entonces Eso lo va a ser Demasiado interesante Este juego Aquí hay que saltar mucho O sea Todo el tiempo Veo la Posibilidad de Estar saltando De un lado a otro Y con el uso El uso del terreno Para estar saltando También Por ejemplo Esta parte Yo creo que esta parte Si es conveniente Pasarla por arriba Pero Al final saltar Para agarrar Ese turbito Un poquito Un poquito De lagazo Ahí Vamos La música Se escucha bien Un lagazo Otra vez Vámonos 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 Ok Estamos en segundo lugar Y nos ganó Pensé que todavía Podíamos alcanzarlo Pero ya estaba Muy cerca La meta Se vio Se vio 235 Todavía Seguimos En la punta No sé Quién fue El que nos ganó No reconozco A los personajes Así nada más De estarlos viendo En los gokarts Entonces Vamos a ver Ni siquiera sabemos Quién es el que nos va ganando Vamos a intentar Comenzar a reconocerlos Porque tampoco les he prestado Mucha atención Creo que vamos a esperar A usar el El de este Hasta que vengamos Un arma Próxima Ok Agarramos arma Y tenemos Este como rayo Que es Ah Hace rato nos salió Un rayo Que duró un montón No No agarré arma Porque salte Ok Vamos por el turbo Ahí venía algo Aquí conviene Mucho Mucho Agarrar las rampas Uy Ahí había algo No sé que era Perdí el arma Creo que Porque la lancé Justo cuando me pegaron Tenemos la ametralladora No entiendo muy bien Como que hay una barra De vida O algo así Porque si la ametralla No los detiene En el instante Debe haber un Uy No Me salí Pensé que iba a poder Dar la curva ahí No Pa' octavo Pa' atrás Satanás Satanás Vámonos Vamos a intentar Pum 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 Creo que quiero agarrar La rampa de allá Al lado Por cierto Es la misma El mismo La misma pista No sé si No estén abiertas Todas las pistas Y por eso Y por eso nos tocó La misma pista O sea Son 16 pistas Random De todas las pistas Que Que tengamos Disponibles Entonces me imagino Que se van a repetir En varias ocasiones Estoy tratando De agarrar Todos los turbos Porque quedé Vendidísimo Con esa jugada Que hice mala Vamos a ver Si podemos Entrar por aquí Agarramos arma Vámonos Tercer lugar Bueno Aunque sea No 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 Si nos dejó Quinto lugar Estamos súper abajo Pero Todavía no seguimos Manteniendo En primer lugar En el Pricks Esta fue la ronda 7 Tenemos que seguir Manteniendo los primeros lugares Porque si no Nos van a rebasar Ya estamos a 15 puntos 15 puntitos Seguimos en primer lugar Así hay turbo Si hay turbo De comienzo Entonces hay que Intentar ser precisos Vamos a intentar Saltar aquí Y quise agarrar La otra Y no pude Ok Vamos a intentar Hacer más turbos A lo loco A ver si podemos Posicionarnos En un mejor lugar Acá hay Salto Esta pista Ya la jugamos Dos veces Creo Pero está buena Esta es como que Como si estuviéramos En un mundo En unas minas Subterráneas Pero de gigantes Porque vemos Unas setas Enormes Y Y también Los minerales Que se ven Por ahí Se ven Enormes O También quizá Quizá Si se vean Los minerales Gigantes Digo No las setas No se si Haya Existen Setas tan grandes Pero puede ser que si Puede ser que si Yo no lo sepa Pero se ve Bastante padre El mapa Oh saltamos Todo el puente Me hubiera gustado Agarrar el turbo De ahí No Y lo hice mal Y allá Estaba el turbo Vamos a agarrar El de acá Caemos y turbo No Pero como que caí Un poco en las piedras No No Otra vez Estoy cayendo Todo chueco Siempre Estamos en la segunda vuelta Esta es nuestra última oportunidad Para Colocarnos En un mejor Puesto Y tenía que haber saltado El puente Quinto lugar Vamos a intentarlo Por cierto Ya no veo ítems Desaparecieron los ítems En esta vuelta En estas dos vueltas Creo que Nos veo corriendo A máxima velocidad Sin encontrar Ningún ítem No Tenía que salirme De la pista Justo en ese momento Séptimo lugar Estamos condenados A la muerte La meta está muy cerca Según yo La vemos en el mapa Sí Muy cerca De hecho Un tercero Al menos Un tercero Cuarto No Cuarto lugar El CPU4 Es el que tiene CPU4 Que va en segundo lugar Y yo creo que Se nos va a rebasar ¿No? 270 O así quedó 280 270 ¿Verdad? Bueno Todavía no nos rebasa Pero ya estamos A 10 puntos Esta otra vez Son 3 Son 3 pistas Según yo Creo que nada más Hemos jugado 3 pistas Todos empiezan Con turbo Menos yo Nada más Todos agarraron ítem Ah Me tocó algo Ok Vamos a irnos Pegados A esta parte Saltamos Lanzamos el objeto No sé que traigo Esa es la de gas ¿No? Uy Me caí Me caí Eso fue Fue por mi gas Ok No ¿Cómo me salí De la pista así? Ok Ahí hubiéramos Aprovechado la altura Para hacer el saltito Con turbo Hola perros Estoy volando Volé por todo El mapa Ahí estuvo Interesante Ok Vamos Turbitos 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 No No Me estrellé No Ok Tenemos una barra Abajo Que creo que Esa es como la barra De vida Que Que vemos Luego en los otros Personajes Cuando ya no la tenemos Cuando ya no la tenemos Supongo que Supongo que Ya estamos curados Al máximo O sea Ahorita no nos han pegado Ok CPU 3 Y CPU 2 Recuerden que CPU 4 Es el que nos está Pisando los talones En la competencia Entonces hay que tratar De mantenernos Adelante de ese Sobre todo Si miren Ahí tienen La barra Vida Y ahí es donde Su trabajo Lo hace La metralleta Ok Estamos en la Vuelta final Y estamos Cerca De La meta Tenemos arma No Nos disparó Para atrás Nos va a quitar El segundo A tercero Nos mandaron Otra vez Ganó El CPU 1 Y CPU 0 Que todavía Están muy abajo En puntos Así es que Nos mantenemos seguros CPU 3 Se coloca Con 285 En segundo lugar El 4 Ya bajó Entonces ahora CPU 3 Y CPU 4 Son el peligro El peligro Están cerca De pisarnos Los talones Ahí Ok Esta es la jungla Entonces tenemos La jungla El de este De rocas Y Bueno Que es como Una cueva Y el El que acabamos De jugar Que es como Pues no sé Como un Escenario De voz Final Acá con lava Piedra Volcánica Entonces vamos Vamos a hacer Aquí el saltito Turbo Vamos a Se supone Que al 100% Cuando usamos Un turbo Subimos A un porcentaje Mayor Pero no nos dice A cuánto sube Ok Nos dejamos Al quinto Vamos a ver si podemos Mantenernos Esta carrera Entre los primeros Tres Porque En las demás Hemos estado Sexto lugar Mucho Y de repente Nos adelantamos Pero No ha sido tan fácil Mantenernos En el lugar Vamos a tomar El de acá Creo que no lo habíamos Tomado Con esto Nos reposicionamos A segundo Primero Tomamos un Turbito Vamos a ver Si podemos Tomar este También Uy El CPU2 Quiere el primer Lugar No se deja Pero nos estamos Tratando de mantener Casi creo que Los primeros Cuatro No han sido Los primeros Tres Pero los primeros Cuatro Creo que aquí Es un buen Lugar Para hacer Turbitos Turbitos Otra vez Si agarran Las tres Lampas Ahí Creo que Vale más Que el Turbo Que aparece En la parte De abajo El turbo De suelo Todo es Turbo Aquí Turbos Pequeños Turbos Grandes Ok No se Creo que no voy a agarrar Las rampas Vamos a intentar Mantenernos En primer lugar Sin bloquear Sin bloquear Ok Esta es la última Vuelta Lo traemos Pisándonos los talones Ahí está Se pegó Cuatro Otra vez Para la posición Número dos Se quedó Ahí Y le llevamos Ya 40 puntos Creo que tenemos Un margen Todavía Esta es la ronda Diez Nos faltan Seis carreras Si se siente Triste un poco El hecho de que No tengamos Más pistas Nos hubieran Liberado un poco Más Pero bueno Ya volvimos A la pista De la cueva O las minas No se como llamarla Esta si recuerda Muchísimo A Crash Team Racing Obviamente Porque tenemos La TNT Este Vemos La música También está como Como que recuerda A ese estilo Tenemos como veneno Miren La barra está en verde Y está bajando Nos atoramos ahí En esta Según yo Hay un turbo Detrás de una De estas De mina Ahora No se si los turbos Cambien con cada vuelta Porque me hace Eso me parece No estoy seguro No estoy seguro Hay gente que busca Un turbo En un punto Y ya no está Pero a lo mejor Es mi mala memoria Entonces No quiero asegurar Nada Bien Vamos Cuarto lugar Vamos a intentar Mantenernos De cuarto Para arriba Creo que lo hemos Hecho bien En estas últimas Carreras Segundo lugar Vamos a usar Aquí los turbillos Hay gas Ah Podemos tomar Ese Ese camino De arriba Claro Ok Vamos a intentar Tomarlo En esta última Vuelta Ah Mira Este es el turbo Que yo decía Y no lo veía Séptimo lugar Nos fuimos Nos colocamos En cuarto Ahí con todas Las rampas Y otra vez Volvemos A los primeros Cuatro Tercer lugar Vamos Recuerden que Hay que agarrar Las rampas En la próxima Vuelta Donde vamos A No Caí ahí Ok Y saben que Está chido También Que cuando Te caes Fuera No pierdes Tanto tiempo O sea En Mario Kart Por ejemplo Cuando te caes Fuera Estás condenada A la muerte Ok Vamos a intentar Caer En esta parte Uy No ma Está difícil Pero si se siente Como que Pudiera ser Un buen Atajo Si lo haces Bien Pero se ve Difícil Se ve Difícil Se ve Que tienes Que ser Muy preciso Terminamos En un Muy mal Lugar No Vamos Vamos A ver Este lugar Vamos a ver Que tanto Nos afecta Porque El que quedó En primero Es El CPU 2 Y el CPU 3 Entonces el CPU 3 Si se está Acercando Pero el CPU 4 Como que No está ganando Todas las carreras En estos Primeros 4 lugares Entonces No nos está Afectando demasiado Ok Otra vez La de lava Siento Siento que Las primeras carreras Nos fue mejor Estas últimas Como que se han estado Poniendo más Heavis Creo que eso Que hicimos Ya lo hicimos Varias veces Y nos Siento que es Un buen turbo Porque agarramos Porque agarramos El turbo Aéreo Agarramos El turbo Del suelo Y aparte Del de la curva Entonces Está bastante Poderosa Esa técnica Aquí vamos A agarrar Este Tenemos que saltar Pero tenemos que saltar Un poco más arriba Porque si no Chocamos Y no agarramos El turbo Del salto Entonces Dejamos ir Agarramos Turbitos Vámonos Cuarto lugar Ok Y este es donde Nos debemos que mantener Uff Están llegando Con prisa No se van a dejar Bueno Agarramos turbos Aunque sea No los que queríamos Pero los tomamos Un poquito Un lagazo Por ahí Por cierto Todavía se ve bien ¿Verdad? Si llega a ver Ahí feo Me avisan Me avisan Por aquí Por aquí es donde Tenemos que saltar Un poco más arriba Entonces Que no se Si sea tan conveniente Quizás sea más conveniente Simplemente Dar la vuelta Estamos en la segunda vuelta Nos hemos estado Manteniendo Entre el quinto Y cuarto lugar Nos ha estado Costando trabajo Mantenernos Más adelante Ok Aquí creo que Si era por arriba Definitivamente Sexto lugar Ya los ítems No existen Otra vez Como que hay ciertas Vueltas donde los ítems No existen O no se si es El mapa O yo estoy Loco Y no se que estoy haciendo Pero según yo Empezamos con ítems En esta partida ¿No? Uy chocó No agarre turbo Y quizás si ¿Qué? ¿No iba en primer lugar? ¿Todos saltaron Por otro lado? What the fuck O sea ¿Estoy loco? ¿Estoy loco? ¿O no? O Según yo Iba en primer lugar Si iba en primer lugar De repente Me rebasaron todos Por la parte de arriba Creo Ala Ala Que loco Eso estuvo muy loco Porque no los vi pasar Todos iban Por la parte de arriba Nosotros ya Confiadísimos De que íbamos En primer lugar Y de repente Pum A séptimo Señores Ok Ya vimos que aquí No te puedes confiar Porque en cualquier momento Cada vez Cuarto lugar Vamos con todo Vamos con todo Esto también Esto también recuerda Más o menos A Crash Siento que La La canción O sea ¿Saben qué? No a Crash Esta me recuerda Diddy con Racing Y la verdad Diddy con Racing No ha habido juego Como Diddy con Racing Yo pienso Sinceramente Y quizá muchos Me odiarán Pero Diddy con Racing Era Una joya Porque tenías Para empezar Tenías más tipos De De naves O sea Podías ir en avión En lancha Y en carro En carro ¿No? O sea Eso ¿Quién lo tiene? Nadie Solo Mario Kart Digo Solo Diddy con Racing Mario Kart Diddy con Racing Joya de De los juegos De carreras Tipo Kart Tipo Mario Kart Ah mira Hay una curación Ahí me curaron Sexto lugar No puedo Mantenerme Arriba Ha estado Difícil Hay ítems Lo cual Nos da Más esperanza Cuando es Sin ítems Está más Cañón Ya tenemos Poca vida Nos vamos a morir Ahí Nos morimos Ahí te da Un knockout ¿No? Cuando ya tienes Poca vida Si te pegan Varios Objetos Nos vamos A primer lugar Ok Lanzamos el misil Pero como tenía Mucha vida Pues no lo bajamos No ma' Estamos cerca De la meta Primer lugar Nos vamos a llevar Casi nos dejan ¿Eh? Íbamos en primer lugar Bien estables Y de repente Pum Ronda 13 Ronda 13 14 Faltan 3 Nada más 14 Esta es la 14 Tres ronditas Y vamos a ver Si podemos mantener Ese primer lugar Creo Creo que ya la tenemos Pero vamos a Asegurarla Ok Vamos a intentar Ahora si agarrar El camino de acá Pero sin caernos Ala Hay una rampa ahí ¿Cómo la haces Para la rampa de ahí? Tienes que bajar No estás condenado A agarrarlo A la segunda rampa Entonces Vamos a intentar Agarrar la segunda rampa En la siguiente vuelta Nos quedamos en octavo O sea Paloyo Después de esa caída Vámonos ¿Por qué cuando haces el turbo Dice que aceleras más Y cuando agarras el turbo No te dice Cuánta aceleración tienes Por ejemplo Ahí dice 108% 109 Ahí 115 Pero cuando agarras el turbo Del suelo No cambia No puedo creer Que cayera chueco ahí No Y no agarré el turbo Ok Aquí hay rampita Ah Ya entendí Ese es el camino De vuelta Es que no entiendo muy bien Cómo es esa Es que ahí se ve ¿No? Es el camino blanco Pero no entiendo Cómo llegas a esa parte ¿Será un camino fake? Ok Vámonos por el primer lugar Estamos agarrando mucho turbo Ahí se me pasó El de la orilla Pude haberlo agarrado A la derecha Vía un turbo Vamos por ese primer lugar Uy Casi caigo mal Eso nos hubiera dejado en la ruina Estamos segunda vuelta No No Y empiezan a llegar todos De repente Así Con máxima velocidad Cuarto lugar Quinto No podemos Está costando trabajo Vamos a agarrar el turbo De este lado No hay ¿Ya vieron? Normalmente Del lado del carrito Según yo Siempre hay un turbo Y esta vez no estaba Entonces Es que es lo que no sé ¿Qué sucede? De este lado También luego Hay un turbo Pegado a A los de estos muros Entonces como que cambian Sí cambian de lugar Aquí Normalmente está La derecha Y ahora estuvo La izquierda Ok Vamos a ver Si logramos el primero Llegamos Sobrados Ahora sí creo que Ya la tenemos Tenemos 500 Puntos Le llevamos 65 Al primer lugar Si encarna Por eso Si pasa Ok Tenemos Ya la carrera Creo que Estas dos carreras Hasta podríamos Llevarnos Podríamos Llevarnos La tranqui Con un Un cuarto Un tercer Cuarto lugar Y creo que todavía Podríamos ganar Quien sabe Depende de quien gane El primero Obviamente Si gana el mismo Creo que si nos podría Alcanzar Pero obviamente Vamos a intentar Ir por el primero Y ahí me abrí Estaba bien Que me hubiera abierto Pero no agarré La suficientemente La suficiente velocidad O sea Y es que esto Por ejemplo Con muchísimos jugadores Pues va a ser Un despapalle O sea Todo el tiempo Vas a estar sufriendo Golpes Daño Etcétera Y no No dudo Que entre las modalidades De juego También cambien Las reglas O sea Que tengas No sé Otro estilo De cómo funcionan Los objetos Y todo eso Ok Vámonos No Ok Podríamos darle a él No sé ni qué tiré Ya estamos con media barra De vida Necesitamos algo Que nos cure De hecho también Las cajas Como que recuerdan Un poco A las cajas De De crash ¿No? Como que así Se inspiraron Más Yo creo que Estos eran Team Crash Team Racing En la era De Mario Kart 64 Mario Kart 64 Contra Mario Contra Crash Team Racing Épocas de Playstation Y Uno Y Mario Y Nintendo 64 Este es como El Este que come ¿Cómo se llaman? Las bolas estas De Mario Bros ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Nada más Quería saltar ahí Siempre es un buen salto ese Nada más Segundo Si nos llevó Se llevó el primer lugar El CPU 5 Que está bastante bajo Seguimos Seguimos Todavía con bastante ventaja 80 Y esta es la Esta es la última carrera Del Grand Prix Se me secó la garganta Te tomo agua Vamos por la última carrera 3 2 1 Vámonos 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 Vamos a darle Ok Se siente divertido Cuando vas Dando las vueltas Con los turbitos O cuando vas volando Y sabes que vas a hacer un turbo Al caer Se siente divertido Por ejemplo Por ejemplo esto Y luego que vas a volver Acá en otra rampa No sé Son cosas que se ven Divertidas Se sienten Vamos para allá De rampa en rampa Y turbo Todos lo agarraron Todos lo agarraron Todo Aquí normalmente Es donde agarro el puente Pero no lo agarraba En estas dos vueltas Eso nos adelanta mucho Ese puente Si es buen atajo Vamos a ver Si podemos hacer algo Por aquí Y ahora no agarré El turbo Cuarto lugar Ok Ya viene la última vuelta Y aquí es donde Tenemos que pensar En agarrar el puentecito Para posicionarnos mejor Cuarto lugar Vienen las rampas Y aquí adelante Está el puente No cae en la rampa Aquí viene el puente Nos posicionamos bien Segundo lugar Ni siquiera fue el primero Hay alguien más adelante Que nosotros Ah no Fue este men Que estaba adelantito Mío Ok Vamos a intentar agarrarlas Nos abrimos mucho Con estas rampas Mira ya no está el turbo De acá Bien como se cambian Los turbos En cada carrera Aquí nunca nos hemos subido Esperamos No habernos equivocado Ah Estuvo bien Estuvo bien Nos dio el El boost Que necesitábamos En esa curva Está bueno Está bueno 16 Esta fue la última carrera Nos echamos Un gran pick Y nos lo llevamos En primer lugar Vamos a ver Cómo está esto Ronda 16 Ah ya no No hubo Como ceremonia De De victoria Ni nada Solamente Esto Se quitó Así No sé si lo quité Ok Bueno Hay settings Podemos poner Cuantas vueltas La inteligencia artificial Se puede que entre gente Game mode Vamos a ver Game mode Time trial Por tiempo El gran prix Ahorita que nos echamos Fue de 16 rondas Hay de 4 rondas De 6 De 8 De 12 26 Y 24 Por ejemplo En tracks Nada más Son 3 tracks O sea No podemos elegir más Ok Hay retos Y todo esto Pero no sé Por qué no puedo Hacerlos Ah ya Ya puedo Ya me deja Hace rato No me dejaba Hay duelos Vamos a ver Los retos A ver La gata Este no me gusta Este no me gusta Nada Es el mismo gato Que aquí Pero el personaje No me gusta Absolutamente nada Este me gusta Que es el mismo Que tenemos Con skin Este también No me gusta El chango No me gusta Nada Son los mismos Pero con skins Diferentes Ok Esto está chido Esto está chido Este también No lo dan Pero ya no lo van a dar Ok Vamos a ver La gata Puedes poner El chat Pues no sé Customizar ¿Qué customizas? No entiendo Muy bien A ver Vamos a darle Start Vamos a probar Nada más El modo De los challenges A ver Que tenemos Que hacer Ahí nos decía Que tenemos Que hacer De hecho Pero espero Que nos lo recuerde Aquí enfrente Porque no No tengo idea Esto me recuerda A Diddy Con racing Puerta 1 Puerta 1, 2 y 3 Puede acelerar Tu break Dice Es como el tutorial Entonces Te va a decir Que saltes Y que lo hagas No Still choose Drifting Direction No entendi While drifting Steer To opposite Direction Adjust The course Por eso Por eso No A ver No llegué Ah ok Ya estamos viendo También Ni siquiera me había Percatado Que teníamos Una imagen Donde nos mostraba Lo que estaba Haciendo Ya es que creo Que quieren Que vaya Dando vueltas Por ejemplo Así Salte Y inmediatamente Lo haga Hacia la otra dirección Entonces Vamos rápido Pum 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 Saltamos Ok Dice While drifting Fire boost Three times Maximize Your results Ok Entonces tenemos Que presionarlo Tres veces Para maximizar Nuestros resultados Ok Ah Me lo pusieron Otra vez Drift for Three seconds Luego Counter drift Voy Voy Saltando Bien Cañón Drift Left Right Entonces Estamos Aquí Es que El terreno Está muy saltarín Ok Ya O sea Según yo Ya lo había Hecho Pero bueno Ahorita lo hicimos Mejor Y quedó Más clara ¿No? Ok Entonces Ya hicimos El reto Este Ah No entendí No nos dio Experiencia Pero todo esto Es como si fueran Este Literalmente Tutorial Que ya no tiene Mucho sentido Que lo hagamos Porque lo hicimos Prácticamente Jugando El Grand Prix ¿No? Aprendimos Ahí a jugar La carrera Nos da Experiencia Pero la experiencia No veo Que me suba O sea Estoy nivel 1 Por ejemplo Y no sé Por qué Entonces Tenemos Por ejemplo Duelos Bueno En el full release Vamos a tener Todo esto Nuevas carreras Eliminaciones Duo Time Trial Time Trial Road Breaker Que no sabemos Que sea O sea Sin Rompecaminos Así Así se traduciría Quick Quick cut El corte rápido Quien sabe que sea Cambio de ítems La eliminación Eliminación Por tiempo O eliminación Del tiempo Recarga De batalla Battle Arena Que es el clásico Como el de los globitos Me imagino Pero en este estilo A su propio estilo Arena Time Trial O sea Lo mismo Pero por tiempo Battle Tag No tengo idea Que sea Battle Tag Me suena Que lo hemos visto En algún otro juego Y Battle Survival O sea Supongo que te mueres Ahí ¿No? Vamos a tener Todos estos tracks Más de 16 tracks Lo cual O sea Es súper ultra necesario Que haya muchos Muchos escenarios Para que el juego No aburra Entonces Vamos a ver Qué tal Ahorita solo jugamos Tres Porque estamos En la versión demo Ahí lo podemos ver Y tenemos Arenas Para el otro Modo de juego Vamos a tener Modo online Con servidores Dedicados Tenemos crossplay Que es lo que les mencionaba Tenemos ranked Torneos Vamos a Va a haber elo Va a haber ranking Por elo Y pues cada quien Va a poder hacer Sus customs Para jugar Con los que quieran Entonces esto Al menos Se me hace Divertido Creo que para Para Jugar En el stream Sobre todo Porque podríamos Invitar a muchos Y estar todo Streameándolo Podríamos solo Expectar Y estarlo Streameando Y ver Qué Qué tal Hay workshop Va a haber Custom track Support Esto Esto es Súper 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 Poderoso Porque si Si puedes Crear Tu propio Track Entonces Mapas No van a hacer Falta Va a haber Un montón De mapas Y eso Va a estar Interesante Entonces Va a estar Va a estar Bueno Me quedo Con muy buen sabor De boca De carters Turbo Charge Creo que Es un buen Competidor Bastante Bien Sólido Para Para al menos Crash Sin Racing Y Mario Kart Pues más o menos La verdad es que Lo que Yo creo que Les falla mucho Es el estilo De los personajes El monito azul Está muy bonito Pero si hubieran Seguido esa temática Creo que hubiera sido Mejor Que poner La temática Por ejemplo De animales Poner a un gato Y a un gorila No sé cuál sea La verdad El El De carters 1 No conozco La historia Si hay alguna Historia en el juego Si vienen De otros juegos Y Así se crean Los personajes O qué Qué esté pasando Pero No sé A mí A mí en lo personal Pues no me encanta Creo que La bolita azul Es la más Este Charming La más encantadora Como que Sí Sí gusta Está No sé Está bonita Me gusta Y aparte Como que A la Rayman Que no tiene Como que Las manos Atadas al cuerpo Sino como que Las manos Flotan Está chido Eso Entonces Pues nada Creo que Esto va a ser Todo por este Stream Nada más Queríamos Hacer stream De De carters 2 Y Ya Eso fue todo Entonces Para los que vieron Este video en youtube Les agradezco un montón Y esperen Un próximo video Hasta la próxima 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 Hasta la próxima